Sí, bueno, siempre respetando al rival. Se hizo duro el equipo, para mí fue muy bien. El primer tiempo fue muy bueno. Nos sacamos la ventaja y en el segundo tiempo, bueno, por detalles, ellos hicieron su partido. Bueno, se empatan de una manera muy rápida e inesperada y, bueno, terminamos sufriendo de alguna manera porque no... Por el trámite de partido que creo que el equipo hizo todo el desgaste como era normal. Como somos el equipo de primera división, somos Boca, entonces el rival espera y, bueno, tenemos que hacer prolijo. Creo que la búsqueda del equipo fue muy buena. La ventaja había sido importante por lo que se vio en la cancha. Y después del segundo tiempo se nos complicó, pero, bueno, lo importante para mí es que el equipo ganó, que, bueno, patearon muy bien los penales, Chiquito es importante para el equipo, para, bueno, si hay que definir cualquier instancia importante. No, a mí no me molesta. Así que, bueno, seguimos avanzando, que para nosotros es importante también para dar a la gente una alegría, que hoy, como siempre, donde uno va con el equipo se llena los estadios y hoy se merece a la gente, se termina con una alegría. Jorge, ¿pagaron caro los errores del segundo tiempo que fueron aprovechados por Almagro? Bueno, siempre pasa eso en el fútbol, ¿no? Cuando uno se equivoca, a veces un compañero te salva o el rival decide mal y ellos decidieron bien dos jugadas. Fueron muy buenos goles, así que, bueno, tiene mérito también el rival. No quiero caer mucho en eso porque lo importante para mí es que el equipo lo intentó. Hicieron un buen partido, para mí fue así, hizo mucho calor, el equipo también lo sintió. El desgaste que vienen siendo los muchachos es importante y algunos que venían de recuperarse, el caso de Paul venía a recuperarse y sintió el desgaste de todo el partido. Bueno, Cavani también, por eso sale, tratando de cuidar a un muchacho. Así que, bueno, el esfuerzo de todos es importante, van sumando minutos todos y seguimos competencia que esta camiseta te demanda eso. Jorge, ¿crees que fue injusto justamente que Boca sufra o que llegue a la instancia de penales? Y sobre todo, ¿por qué sufrió tanto en el segundo tiempo? No, no, no hablo de justicia. Yo simplemente veo que el equipo jugó bien y el rival aprovechó las que tuvo y, bueno, el fútbol. Así que tiene que estar atento a eso y ellos lo aprovecharon, capitalizaron las dos que tuvieron y nosotros seguimos intentando todo el partido. Y llegamos varias veces con situaciones y ellos, bueno, no nos pudimos meter. Así que siempre hay cosas por corregir, pero yo me quedo con, en general, con lo que hizo el equipo. Los jugadores lo tomaron con mucha seriedad, más allá de que al final, bueno, nos empata el rival también que aprovechó las que tuvo. Pero yo vi que el equipo lo hizo muy serio. Estaba preocupado, imagínate que están enojados por eso, porque nos empatan y sufrimos en esta situación. Pero, bueno, en general, yo me quedo conforme con lo que hicieron y ganar, que acá siempre hay que ganar. El cambio de Melentiel por Hanson, el hecho de que sean distintas características, ¿te alteró un poco el partido eso? No, 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 porque en la situación de Miguel la agarra ahí atrás y tenía paz y se le... Bueno, una situación que le puede pasar en cualquier lugar de la cancha. Lamentablemente se pierde ahí y cae el gol de ellos, pero, a ver, lo importante es que estábamos ganando 2 a 0. Miguel ha jugado de extremo también, teníamos al Chango del otro lado, seguíamos atacando con 3 delanteros y no desorganizábamos la mitad de la cancha. Así que, bueno, nos faltó esos momentos, esos minutos que entró Miguel para seguir atacando. Eso nos hacen el 2 a 1 y, bueno, después un pelotazo largo. Debo ver bien la jugada nuevamente, pero aprovechó las que tuvieron y no tiene nada que ver la posición. Creo que cualquier jugador la puede perder en cualquier lugar de la cancha. Jorge, lograron un gol importante cuando se terminaba el primer tiempo, en el último minuto, el 2 a 0. ¿Pensás que por ahí en el segundo tiempo se relajaron un poco, un exceso de confianza y eso hizo que Almagro creciera? Hicimos el 2 a 0, creo que lo merecíamos. Antes había tenido un blondel, un disparo similar. Tuvimos, bueno, la búsqueda también. Hacía mucho calor, ellos defendían bien. Tratamos de hacer prolijo para llegar y lo hicimos de, creo que de buena manera. Nos faltó un poquito de presión en esos momentos, pero, bueno, el partido a veces le gaste siempre de nuestro. Cuando uno se equivoca, se te va un poquito la pelota y la rechazan. Tiene que empezar nuevamente o el equipo lo hace de manera prolija. Pero no, no creo que se haya relajado el equipo. Mi rival también cuenta y aprovechó la que tuvo. Para mí no lo vi así. Pero, bueno, lo importante es que ganamos. Obviamente esto nos sirve, nos sirve para estar serios, para estar fuertes en cada jugada. Siempre nos sirven estos golpes y, bueno, ganás, ganás la que es lo más importante. ¿Cómo se ve un equipo con una actitud cuando juega la Copa y otro cuando juega el torneo local o Copa Argentina? Hoy no se vio un buen partido de Boca, más allá de que se puso ventaja, se lo empataron en el segundo tiempo. ¿Vos no estás algo parecido? La gente nota eso, nosotros también de afuera. Como que esos partidos de Copa se juegan de otra forma. Y lo de local, la verdad que hoy Boca no lo está haciendo de buena manera. A mí me encantó el equipo como jugó. Hoy hizo mucho calor. La Copa nunca se juega hasta ahora. Siempre se juega en la noche y en la instancia se corre mucho más. Los que juegan al fútbol saben que hoy venimos nosotros de invierno y hacía mucho calor. Es para los dos equipos. Pero el gasto es nuestro. Le dan la pelota, te ceden la pelota, tienen que tener mucha precisión. Y el primer tiempo lo hicimos bien. Después hubo desgaste y ellos se ponen 2 a 1, entran los nervios que son normales. Pero hasta ahí creo que habíamos dominado el juego. Hasta el 2 a 1 habíamos dominado totalmente el juego y teníamos para hacer el tercero. Y si hacíamos el tercero era normal y ahí se hablaba de que el equipo jugaba de manera brillante. Yo vi buenos momentos de juego y bueno, ellos aprovecharon las que tuvieron. Y se complica la situación, pero no vi que el equipo haya bajado el rendimiento. Creo que fue uno de los mejores partidos que jugó el equipo. Para mí, ¿eh? Jorge, lo positivo es la clasificación. ¿Con qué te vas preocupado hoy? No, lo positivo es eso. Tengo un equipo de hombres. Hoy jugaron otros chicos que no nos tocaba jugar. La idea es siempre sumar a todos. Bueno, hizo mucho calor. Eso es lo que también tengo que evaluar esas cosas, ¿no? Vienen muchos partidos, tenemos que jugar viernes de vuelta. Saben todo el mundo que era lo importante para nosotros, la gente de la Copa. Entonces eso también juega en la cabeza. Así que tenemos que descansar a recuperarnos y sumar a los que no vienen jugando para que también sumen minutos y tener a todos de manera competitiva. Porque cada tres días vamos a jugar después. ¿Puedes llegar a repetir este esquema 4-3-3, por ejemplo, con Palmeiras? Y no lo sé. Todavía tenemos que pensar en defensa y justicia. Y falta varios días para eso. Espero que lleguen bien todos los jugadores. Así que se están recuperando Medina, Barco y alguno más. Langoni creo que ya lo podemos contar. Así que, bueno, vamos sumando muchachos y lo necesitamos porque la cantidad de partidos va a ser fuerte. Y, bueno, la exigencia en este club siempre es ir a ganar. El viernes va a pasar lo mismo. Jorge, te consulto dos en una. Puede ser que ya en un rato se tienen que retirar. ¿Por qué no ves los penales? ¿Por qué no ves cuando patea tu equipo los penales? Porque ganamos otra vez. Acá está Miguel. Miguel es mi termómetro. Hay que irme a ir para atrás. Sí, sí, sí. Bueno, pero mientras que sirva, no. Después lo veré por televisión. Hola, Jorge. Y te pregunto por el cambio. Sé que estaba Taborda en la lista, pero después fue Figal y quedó Rojo como quinto. ¿Eso lo charran ustedes en la previa? No, no, no. Los jugadores ahí estaban en la lista de diferentes maneras. Decidieron ahí tomar la decisión. Algunos dicen, me siento confianza de patear. Y, bueno, lo dejan para no estar con dudas. Son hombres, son gente de mucha experiencia. Así que alteraron el orden de patear y yo confío en todo. Así que no pasa nada. Jorge, eso funciona. Claro que sí. Claro, claro. Bueno, de todos. Imagínate que el Chango es un chico y va a patear primero. Todos tenemos confianza de que patee primero. Darío también va y patea, como lo tiene que hacer. Son jugadores de experiencia y asumen la responsabilidad que merece esta camiseta. Jorge, ¿ya le pediste el celular a Carlos Bianchi? Oh, qué honor. Son cosas muy grandes. Palabra mayor ese señor. Palabra mayor. Gracias. 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 Gracias.